Música Yo crecí en esta comunidad, en estas dos comunidades, como decía hace rato el corregidor central, Ipatimiri e Ipamirapinta. Mi colegio es Ipatimiri, mi comunidad Ipamirapinta. Y ahora estamos trabajando por el mandato de nuestro presidente Luis Garza Catacora y también nuestro hermano ministro, hermano Eder Alpari. Estamos trabajando para mejorar la calidad de nuestra educación dentro de nuestro país. Querido profe, es un granito de arena que de parte del Ipamirapinta y UNICEF, juntamente del Ministerio de Educación, estamos trabajando para los colegios más vulnerables y yo quise hacer algo de presente para esta comunidad. Profe, muchísimas gracias. Gracias, profesor Panchito. Gracias. 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 Quiero agradecerle aquí al director del IPC y de UNICEF que nos han traído los materiales, las herramientas para poderlo trabajar en nuestro huerto escolar. Tenemos nuestro huertito, los chicos de primero, segundo, tercero van haciendo lo que es agropecuaria y de quinto y sexto en especialidades técnicas veterinarias o técnicas. Quiero agradecer al licenciado Erasmo López por llegar a la comunidad de Ipamirapinta en este aniversario que estamos pasando el día de hoy, el aniversario del colegio Huiracota. Muy agradecido por traer herramientas para nuestra comunidad educativa, para fortalecer la parte práctica de nuestros estudiantes. Gracias. 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 Gracias.